A 193 años de vida independiente de Bolivia por primera vez, la Asamblea Legislativa sesionó en Potosí, hecho es sacado por el Vicepresidente del Estado, Álvaro García Lídera. Este lunes, a 6 de agosto, Bolivia celebra 193 años de vida independiente, para lo cual por primera vez en Potosí se concentraron las autoridades nacionales, departamentales, municipales, además de las organizaciones sociales y público en general. El presidente Evo Morales llegó a las 6.30 a la ciudad de Potosí para comenzar con los actos. Dentro de las actividades se desarrollaron las ofrendas florales, la isa de las banderas y la misa interreligiosa. En la homilía que ofreció en el Tedeum, el cardenal Atoribioticona llamó a los bolivianos a vivir en unidad y con entendimiento. Pese a sus diferencias, consideró que para convivir en paz en Bolivia no solo es necesario el trabajo y esfuerzo de Evo Morales y Álvaro García Lídera, sino también de todos los bolivianos. Las denominadas plataformas a ciudadanas se hicieron presentes también en Potosí, bajo la consigna Bolivia dijo no, en rechazo a la postulación del presidente Evo Morales en las siguientes elecciones, lo que provocó molestia de las organizaciones y público en general. El primer mandatario acortó su mensaje al país por este motivo. El presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional y vicepresidente del país, Álvaro García Linera, instaló la inédita sesión de honor en homenaje a Bolivia en la Casa Nacional de la Moneda de la Ciudad de Potosí. Después de 193 años de existencia de nuestra patria, la Asamblea Legislativa junto con el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, sesiona en homenaje a la patria. Con la riqueza de esta magnífica montaña que nos observa, se construyó la Europa moderna que dejó atrás el oscurantismo medieval y feudal. A tiempo de hacer un repaso por la historia del país, resaltó la estabilidad política, económica y social, entre ellas el reconocimiento e igualdad de oportunidades para todas las naciones indígenas del país. En las grandes decisiones nacionales, democracia no solo es elegir, es ante todo participar y decidir en los asuntos comunes del país. Recordó que de 2006 a la fecha, 25% de la población boliviana ha pasado a tener ingresos medios y que Bolivia se desprendió del vergonzoso vasallaje de grandes potencias, además del enriquecimiento de la democracia representativa con la democracia comunitaria que elige autoridades y formas de gobierno local. En los siguientes ocho años deberíamos duplicar el Producto Interno Bruto de los 37 mil millones de dólares que hoy es hoy a por lo menos 70 mil millones de dólares. A futuro, la pequeña producción ha de prosperar en el mercado interno y externo en base a la especialización en productos de mejor calidad, capaz de satisfacer la demanda de un comprador popular que hoy tiene y tendrá mayor capacidad de gasto y será más exigente. Respecto a la demanda marítima, recordó a Chile que Bolivia solo quiere recuperar una centésima parte del territorio usurpado violentamente para hermanar a ambos países y trabajar juntos por el bienestar de los pueblos. Y finalmente, la segunda autoridad del país aseguró que de no tomar ese camino, retornará el neoliberalismo zombi y decrépito, como está sucediendo en algunos países vecinos, donde volvieron las privatizaciones y se destruyen las economías. Esta es la Bolivia que está a nuestro alcance, la Bolivia posible, la Bolivia deseada, la Bolivia necesaria. Y frente a ella no hay otra opción, no hay otro futuro que dispute nuestras esperanzas y nuestros sueños colectivos. Si hay algo distinto, es el precipicio del regreso a un neoliberalismo zombi, decrépito, que como lo están mostrando en los países vecinos, está destruyendo las economías, elevando el 500% las tarifas del agua, la luz, el gas, congelando salarios, reduciendo derechos y volviendo a privatizar las riquezas públicas. La única alternativa de futuro digno y gratificante es pues la plurinacionalidad, la soberanía y la agenda Bolivia 2025.